bienvenidos a un nuevo vídeo canal soy albert y podéis encontrarme en la tienda de biking point girona hoy os traigo la masi arro en 105 con el color de la gama 2022 estando atentos al vídeo que os voy a hacer la presentación de todos los datos técnicos de esta maravillosa bicicleta la arro es la bicicleta para volar encima del asfalto hablando que es la bicicleta aero de la marca más pero no es que nos estanquemos solo en la aerodinámica en la velocidad sino que nos puede servir muy bien para esa media montaña o incluso para subir algunos puertos esta bicicleta yo le tengo especial cariño ya que es la bicicleta que yo uso actualmente en carretera con unas ruedas de perfil podemos mejorarla muchísimo para rodar muy rápido sobre el asfalto pero también es verdad que es una bicicleta muy polivalente que nos va a servir pues estupendamente vamos a conseguir bastante buenos resultados para la media montaña los puertos de 500 600 metros o incluso esos puertos un poquito más largos una forma bastante tradicional con los tubos muy rectos esto ofrece pues la posibilidad de más mayor aerodinámica en la bicicleta si vamos a tener una estética bastante agresiva y como os he dicho si combinamos con unas ruedas con más perfil la gana muchísimo destacar que la bicicleta es con todo el cuadro de carbono lógicamente con la horquilla dirección incluso el tubo interior es en carbono viene viene ya con todo el cableado por dentro viene con la tecnología de fsa acr que es el manillar potencia y dirección con todo la integración de cableado por dentro tanto las fundas de cambio como los latiguillos de freno y si vamos con cambios electrónicos también iría todo por la parte interior del manillar potencia y dirección con esto se gana muchísima estética en la bicicleta si es verdad que la bicicleta como podemos ver pues la dirección sigue siendo igual de suave que antes los primeros modelos a incluir este tipo de tecnología no giraba del todo bien aquí tenemos los muy buenos acabados en esta bicicleta con la dirección fsa y toda la integración de cables por dentro si os fijáis vais a ver por esta parte de aquí la sección de los cuadros que no son totalmente redondos son con acabados cuadrados esto favorece la circulación del aire y sobre todo gana también en rigidez tanto en la parte frontal como en la parte de la zona de pedalier que tenéis una vista de la parte frontal y también del marear que viene con este marear plano en la parte superior por tener un poquito más de sujeción cuando estamos pues sujetados en la parte central del marear no vamos a ganar mucha aerodinámica en este aspecto es más que nada algo estético la horquilla de dirección con una sección ancha en la parte superior y muy finita en la parte inferior esto le da un plus de comodidad a toda la bicicleta y también empezamos hablando del grupo de transmisión vamos a encontrar pues las manetas con 105 en 105 perdón con frenos hidráulicos lógicamente y los cambios de 11 velocidades y dos platos en la parte izquierda doble plato 52 36 en 105 cadena 105 cassette 105 con el 11 30 desviador y cambio trasero en 105 un grupo que conocemos todos de sobra grupo de carretera de gana media en 11 velocidades con una suavidad y una precisión de cambio es igual que esos hermanos mayores como lútegra o el duréis tenemos buenos componentes que nos van a durar muchísimo tiempo y nos van a dar pues nos van a ofrecer una experiencia de ciclismo muy correcta y muy acorde con el resto de la bicicleta recordad doble plato 52 36 se pueden montar 50 34 por los que queráis un poquito menos de dureza en el desarrollo y también en la parte trasera podemos jugar con distintos casetes sus y recordad que hay que cambiar el cambio trasero si queremos montar un 32 o un 34 y en cuanto a las ruedas nos encontramos con las más y por otros ya estas ruedas se han montado en otras bicicletas de años anteriores y dan pues muy buenos resultados unas ruedas de alrededor de un kilo 650 aproximado de peso con un pequeño perfil de 27 25 aproximadamente y que nos va a dar pues unas sensaciones correctas encima de la bicicleta ya os he comentado que unas ruedas con perfil más alto sería lo ideal en este tipo de bicicleta para aprovechar toda la aerodinámica y toda la estética de la bicicleta viene combinado con neumáticos más y en concreto los sumbo de 25 de ancho y escuchamos ahora como suena el núcleo trasero ahora pasamos a algo que os gusta muchísimo y es pesar en real la bicicleta la bicicleta en este caso recordad que es una talla l es una talla l sin pedales 8 kilos 520 gramos no es una bicicleta ligera lógicamente porque es una talla l con frenos de disco con 105 con unas ruedas que no son nada muy top aquí tenemos una bicicleta un precio contenido y un peso contenido lógicamente si por el precio de la arrow que es una bicicleta de 7 kilos en discos estamos muy equivocados pero sí que con algunas pequeñas mejoras podemos bajar rápidamente la bicicleta ya os digo que en mi caso que tenemos un vídeo ya de esta bicicleta a mí más yarrow la tengo en 7 kilos 900 gramos en talla l talla perdón 60 igual que esta bajar de los 7 kilos en una bicicleta de carretera actualmente con discos no es tarea sencilla y sí que tenemos que desembolsar algo más de dinero que no con las anteriores bicicletas con frenos de zapata lógicamente hay muchísimas más prestaciones los frenos de disco la capacidad de rodar rápido con este tipo de bicicletas hay muchas mejoras pero sí que tenemos el pequeño inconveniente de sumar pues 300 400 gramos más de una bicicleta de hace cinco años a una bicicleta actual con frenos de disco si queréis una bicicleta con un cuadro de alta gama en perfil aéreo una estética pues de estas agresivas que a la vista ya llama la atención con la estética de cableado integrado por dentro con un grupo súper fiable el 105 con frenos de disco doble plato 11 piñones todos lo conocemos con unas ruedas con un pequeño de perfil de 28 y neumáticos de 700 x 25 la masi a row tiene todos los números para ser vuestra próxima bicicleta de carretera ya os digo yo tengo la versión del año anterior es igual que ésta pero con un color distinto y yo estoy súper encantado por el rendimiento que me está dando tanto para el llano lo tengo cerca de casa la media montaña o incluso con algunos puertos de entidad en pirineos o por el estilo una bicicleta ya os como he comentado con una estética muy buena y que os va a servir muchísimo para prácticamente cualquier tipo de terreno si os gusta la masi a row está exactamente tiene un precio 2.999 euros ya disponible en todas nuestras tiendas también en nuestra web pues entrar en bikingpoint.es tenemos todas las tallas desde la 48 hasta la 60 como es el caso y lo podéis hacer con ella es que en nada si os acercáis a las tiendas os la podéis llevar prácticamente el mismo momento la bicicleta de carretera con muy buenos componentes y como siempre si os ha gustado el vídeo os podéis al like recordaros suscribiros en todas nuestras redes sociales en instagram en facebook en twitter en nuestro canal de youtube si aún no lo estáis dale la campanilla y vais a recibir notificaciones de cuando colgamos unos vídeos si tenéis cualquier duda cualquier consulta os gusta la bicicleta no os gusta nos puedes dejar un comentario en la parte de abajo del vídeo muchas gracias por vernos y hasta próximos vídeos